bienvenidos a otro vlog más en este vídeo lo que vamos a estar haciendo voy a estar colocando otro rack ustedes saben he estado colocando varios stands de máquinas de 9 10 máquinas y bueno las vamos a estar colocando otro que ya construí ustedes también han visto cómo las construyo y bueno vamos a dejar varios vídeos para que vean cómo se construye si quieren ustedes ese tipo de máquinas la pueden conseguir conmigo el link está abajo en la descripción y bueno vamos a empezar lo que vieron ahorita vamos a instalar un rack en otra ubicación pero nos faltó dulces y nos faltaron m&m's voy a llevármelos así cerrados y después ya ya los vamos a vacilar también esto todo lo que normalmente es dulce o chocolate normalmente les recomiendo que no lo pongan en el aire libre porque se les va a hacer feo entonces por eso me esperé hasta el último para poder rellenar luego lo van a estar viendo que vamos a estar rellenando allá en la ubicación vamos a estar viendo que vamos a estar viendo que vamos a ver Vamos a rellenar el producto que nos faltaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!